Hoy es martes, 25 de mayo. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado, en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH y principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, advirtió recientemente que no está convencido de que el virus SARS-CoV-2 se haya originado de forma natural. En una entrevista reciente con el Instituto Poynter, manifestó respondiendo a esta pregunta con la siguiente respuesta. No, no estoy convencido acerca de eso. Creo que tenemos que continuar investigando qué pasó en China hasta descubrir con las mejores de nuestras habilidades exactamente qué sucedió. Ciertamente los investigadores dicen que seguramente emergió de un reservorio animal y de allí infectó a seres humanos, pero pudo haber sido de otra forma la irrupción y tenemos que averiguarlo. La afirmación coincide con el hallazgo proveniente de China, donde revelaron que científicos del laboratorio de Wuhan se enfermaron con síntomas similares al coronavirus poco antes del inicio de la pandemia. A pesar de que Beijing niega que el virus haya escapado del Instituto de Virología de la ciudad donde se originó el brote, las evidencias son cada vez más fuertes y expertos piden una investigación a fondo sobre el tema. Y este viernes se cumple un mes del inicio de las movilizaciones en Colombia. En estas tres semanas cayó la reforma tributaria, desapareció la reforma a la salud y dimitieron varios miembros del gobierno del presidente Iván Duque. Las protestas dejaron al menos 27 muertos y más de 2.000 personas lesionadas según el balance del pasado viernes del Ministerio de Defensa. La violencia policial fue portada en todas las cabeceras del mundo y la empresa calificadora de riesgos Standards & Poor's bajó las calificaciones de la deuda tanto de largo como de corto plazo. Esta semana es decisiva para saber qué rumbo toma Colombia en estos días difíciles. Dicho sea de paso, las buenas noticias para el país cafetero llegan a través de Egan Bernal, quien estuvo durante varios días a la cabeza del Giro de Italia. Y este 26 de mayo vamos a vivir en América uno de los eventos astronómicos más relevantes del año. Un eclipse total lunar que se verá intensamente en el área del Pacífico, sobre todo en el oeste de Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, Oceanía y parte del sudeste asiático. El eclipse coincidirá con la denominada Superluna de Flores, un nombre que se le da a una luna llena en plena primavera boreal. Será un buen momento para capturar con los celulares una imagen poco conocida del satélite natural de la Tierra. Elon Musk se une a los principales mineros de Bitcoin para discutir el impacto ambiental de la industria. En un tuit, el CEO de Tesla calificó los próximos pasos propuestos como potencialmente prometedores. Los precios del Bitcoin se dispararon después del tuit de Musk de alrededor de 38.000 dólares a un pico de 39.600 dólares. La minería de Bitcoin consume más de 113 teravatios hora por año. Eso es un poco más que los Países Bajos que consumen 110 teravatios hora, según una estimación en tiempo real del Índice de Consumo de Electricidad de Bitcoin de la Universidad de Cambridge. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Bueno, y a pesar de la caída del precio de las criptomonedas en las últimas semanas, el creador de Bitcoin tendrá una estatua en Budapest, Hungría. El busto de la persona conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto será de bronce, de tamaño natural, según los medios locales. Solo que a día de hoy no se sabe con certeza quién o quiénes son los creadores de este activo digital. Y por esta razón, la estatua tendrá una cara reflectante o en forma de espejo, para que las personas que vengan a admirarla puedan ver su cara reflejada en él. Un clip de 56 segundos de duración y más de 881 millones de visualizaciones será retirado de YouTube tras venderse como NFT. Se trata nada menos que del popular Charlie Bit My Finger, uno de los videos virales más populares de Internet. El video fue subastado por la increíble suma de 760.999 dólares. Al menos esta es la información que pasa a la web de subasta creada por la familia de los protagonistas de ese video. El ganador del NFT, el usuario Mememaster, tendrá la oportunidad de crear su propia parodia del video con las estrellas originales Harry y Charlie. Podrá protagonizar él mismo o permitir que otro fan de Charlie Bit My Finger conozca y recree una divertida interpretación moderna del clásico clip. El Geek Week de Netflix muestra que al menos desde el lado de las empresas hay una intención de darle continuidad a las presentaciones digitales. Una tendencia consistente con lo que muchos expertos esperaban. De acuerdo con Reuters, los eventos en vivo digitales van a seguir siendo atractivos porque dan un control total en la duración, formato y presentación de los contenidos. Algo que es fundamental para que las marcas transmitan los mensajes que desean. Y una importante organización médica apoyó las llamadas para cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 diciendo que los hospitales ya están abrumados. Mientras el país lucha contra un aumento en las infecciones por coronavirus, a menos de tres meses del inicio de los Juegos, el Departamento de Estados de los Estados Unidos, mientras tanto, situó a Japón entre los países con una alerta 4, no viaje. Esto debido a la última ola de contagios de COVID-19. Otros de los países que comparten la clasificación son Brasil, México, India y Turquía. La Asociación de Médicos de Tokio, que representa a unos 6.000 médicos de atención primaria, dijo que los hospitales de la ciudad, sede de los Juegos, están muy ocupados y casi no tienen capacidad disponible. Luis Enrique dio la lista de convocados de España para la Eurocopa 2021. Y la gran noticia o novedad es que no hay jugadores del Real Madrid en ella. Sergio Ramos quedó afuera y dijo, El ex-entrenador del Barcelona, Luis Enrique, se convirtió en el primer entrenador de la selección de España en hacer una convocatoria sin ni un solo jugador del Real Madrid. Y se dio a conocer que los cantantes Selena Gomez y Khalid, así como al DJ Marshmello, fueron confirmados para animar la final de la Champions League 2021. A través de un video, se aprecia al DJ moviendo unas pelotas en un contenedor similar a los que utilizan los encargados de la UEFA para dar a conocer a los equipos que se van a enfrentar en el torneo. Luego, el mismo DJ seleccionó a Selena Gomez y Khalid. Los artistas serán los responsables de la apertura de la final en la que se van a enfrentar Manchester City y Chelsea este próximo sábado, 29 de mayo, en el Estadio The Dragon en Portugal. Hablando de Marshmello, el productor y DJ estadounidense Christopher Comstock estrenó su nuevo sencillo, Live Before You Love Me, junto a los Jonas Brothers. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.